Hoy nos encontramos con esta cruzada de solidaridad para ayudar a nuestro amigo Juan Carlos Edamardo Reyes, un joven indigente que por 7 años estuvo extraviado en la provincia de la COPE. Su señora madre ha venido buscándola por todo este tiempo y gracias a la comunicación que tuvo con David Nostas en busca de personas del programa Fádica de Sueños, logramos contactar con la madre de Benedito y hoy día hemos logrado reencontrarnos después de 7 años. Nosotros los romanos, los vecinos romanos, estamos organizando esta cruzada para poder costear el retorno a Lima con sus familiares de Benedito en una movilidad particular, puesto que es una persona indigente. Aquí está el Benedito, muy contento y feliz, un joven indigente autista de 30 años junto a su señora madre que se ha reencontrado con todas las maneras después de 7 años y quedando a Búlcela. Un gran alivio, una gran alegría gracias a este pueblo que lo ha apoyado mucho a mi hijo y francamente esto es cosa de Dios, muy agradecida a Dios y muy agradecida a este pueblo. Unas gratas personas, también mi hijo no puede hablar pero también ha sentido cariño acá. ¿Cuánto tiempo? Siete años, pero él no lo llegué a ver hace cuatro años así, por otras causas, causas mías de salud. Todo, una madre siempre extraña a un hijo, pero a veces no hay medios económicos pues, ya cuando uno tiene ahí recién ya se puede, porque en este mundo todo domina la economía. Sí, por supuesto, ya su mamá está contenta con su hijito y gracias a esta gente también que ha brindado por él y nadie le ha hecho daño tampoco. Claro. A él nunca le ha faltado un plato con él, siempre la gente ha colaborado por él, porque nunca ha sido marquería tampoco. La señora se muestra. Prácticamente ha demostrado que este pueblo ha apoyado a este comisionero. Dios es el Omnipotente que está, digamos, a la vanguardia de todos los necesitados, de todos los que necesitan del favor humano, porque Roma ha sido también solidario con todos, con todos, con este muchacho, que en realidad es un desconocido, pero a la postre ya es un vecino más de nosotros y la verdad que nos va a dar una honda pena, porque hoy es la emoción de que haya encontrado a su madre, pero la pena de ya de repente no poder verlo, de aquí sabe Dios hasta cuándo será, pero ojalá que Dios nos dé la oportunidad de poder verlo de repente en un futuro recuperado. Muchísimas gracias.